Soy un actor militante, lo soy ahora y lo he sido antes Desde el jardín de infantes me juego entero, nunca por parte Lo que pienso yo del futuro me gustaría contarte La verdad es una escuela, usarla da pena Decía mi abuela que de niño me llevaba a mí a la escuela La verdad aunque duela como cuando duele una muela Ojalá que pase el tiempo y seamos Venezuela Poca gente rica, mucha gente pobre Como en Chile porque le sacan el cobre Disfrazando la expoliación como una causa noble Se dan vuelta cada vez que llega un sobre Manda el poderoso por mejor que un obre ¿Quieren ir al barro? Salpico de lodo por los bordes Vamos a cambiar peón por torre Hoy te lo declaro con emoción Voy a seguir el legado de Vita y Perón Yo avanzo, nunca temo, yo soy el hijo de la loba que crió Rómulo y Remo Soy el nada y nada menos, soy peronista y por si no quedó claro Nosotros somos los buenos El pueblo inventó a Perón Y en nuestra tierra suena fuerte el bombo por las calles Rom, pom, 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 pom Y no hay razón porque es una pasión Yo sé que es así, no es una sensación Es un deseo para mi patria, mi suelo Como lo hubiera querido mi abuelo Algunos temas son personales Yo quiero la democracia, no los señores feudales Ni sus cuentos de verdades de papel Yo quiero poder escuchar la otra campana también Juntos lo vamos a hacer Que se escuchen nuestras voces ¿Quién mierda lo podría detener? Esto lo hago pa' divertirme Pa' divertirme, pa' divertirme Esto lo hago pa' divertirme Esto lo hago pa' divertirme Pa' divertirme, pa' divertirme Esto lo hago pa' divertirme y como ya mismo me voy me voy a llevarlo antes de irme grande tuqui